Ven, mi amor, ven junto a mí, que tu linda boca quiero ver. Ven conmigo, siéntate aquí, que tus lindos ojos quiero ver. Todo el mundo habla de tu cara tan hermosa, pero nunca me la dejas ver. Ven, mi amor, camina derechito, camina derechito a donde estoy. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos... Tributo a los Grandes del Rock and Roll. Natacha Azburi, Alfonso Núñez, Los invita para que desde el 25 al 29 de marzo nos acompañen en... Guerrero Acapulco, 2020, Gran Carnaval. Allá nos vemos, mis niños y minos. Ven, mi amor, camina derechito, camina derechito a donde estoy. Allá nos vemos. Gran Carnaval, mis niños. 2020, Guerrero en Acapulco. Tributo a los Grandes del Rock and Roll. Ven, mi amor, ven junto a mí, que tu lindo pelo quiero ver. Ven conmigo, siéntate aquí, que tus lindos ojos quiero ver. Todo el mundo habla de tu cara tan hermosa, pero nunca me la dejas ver. Ven, mi amor, camina derechito, camina derechito a donde estoy. Allá nos vemos. Allá nos vemos.